60 años cumplió nuestra hermosa comuna y fue festejada con una gran fiesta que convocó a más de 3.000 personas en plena Plaza Yungay y parte de la playa central Los Corsarios, con el show ranchero de Los Reales del Valle y toda la cumbia de la Sonora Tomy Rey. Familias completas bailaron con todo el ritmo en la pista de baile instalada frente al escenario en esta gran fiesta de aniversario que marcó la jornada con el variado cotillón sacando todo el lado fiestero de nuestra comuna. Renato Pérez, acordeonista y director de Los Reales del Valle, manifestó la felicidad del grupo ranchero de visitar por primera vez nuestro balneario y ser parte de esta gran celebración. Primera vez que estamos en el Quisco y contentísimo porque justo tocó la oportunidad de que está de aniversario así que mucha gente, disfrutó mucho la gente, como ya vienen las fiestas de fiestas patria un saludo muy cariñoso de parte de todo el grupo Los Reales del Valle a toda la gente de esta comunidad que es el Quisco, felicitaciones más encima por la playa hermosa que tienen. A su vez, el tan esperado show de la Sonora Tumirrey se robó la película cantando incluso cumpleaños feliz a nuestra mamuna con una gran torta en el escenario. Antes que nada quiero agradecer a nombre de todos mis compañeros, a la del Utre y Municipalidad el Quisco que probablemente nos ha traído a esta linda fiesta. El público, le miramos las caritas a la gente, la alegría que siente de ver la orquesta así en vivo y en directo así que nos vamos muy contentos con el apoyo de la gente, el cariño enorme que nos brindaron. Es emocionante para nosotros estar presentes en un momento tan especial. Bueno, a nombre de todos los integrantes de la Sonora Tumirrey quiero enviar un saludo muy cariñoso a toda la gente del Quisco que ha participado también de esta fiesta de los 60 años del Quisco. Felicidades para todos, un gran abrazo de la Sonora Tumirrey. Muchas gracias. Agosto, un mes lleno de actividades en el marco de sus 60 años con celebraciones de todo tipo que aún no terminan y que prometen un gran show pirotécnico en los próximos días.